Hola, buenas, soy Ramón y me salvo del mantenimiento de la Plaza de Convidencia. Y hay algunos pequeños problemas con la delincuencia y la gente que hay por aquí dando vuelta que las autoridades, tanto las autoridades como las alcaldesas, no se preocupan del problema que hay de la delincuencia. Hay un problema que es muy grave, que nos roban, nos palean, se meten con nosotros, en fin, una cosa increíble para sobrevivir en el pueblo de Sal. Esto, si algún partido que condenara a esto y se metiera por esto, este se batería rico de votos. Porque para convivir en Sal eso es un poco difícil e increíble. Por la gente que hay, que han venido de afuera y no están controladas, les pasa igual que una piedra de obede en el bosque sin guardar. Los mismos están aquí en la delincuencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!